Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal, como estaréis en el título del vídeo No me aguanto ya, ya ha salido el vídeo Lo voy a ver ahora, no he escuchado la canción, nada Así que bueno, venimos directamente a esto No me enrollo mucho, que hay ganas 3, 2, 1, ya Va, restará lo de la intro Por ahí vemos a Peso Pluma A Doja Cat besándose Uff ¿Es eso Zokisha? Lo diva que sale, por favor, lo guapo Es muy veraniega la canción Que diva, icónica Lo que llego escuchando, a ver Es una canción muy hablada Y me recuerda mucho a A la era de los dropletes Estoy ya esperando Para aprenderme la letra Si es muy radiofrenerí la canción Es que estoy viviendo Tokisha Si me hacía una colaboración Tres nada Mis Tokishas No tenía nombre Eh, hola Solamente me sé dos frases de la canción Ahora es mi ¿Se escucha? Se la fan ¿Ya está? ¿Se finit? Sí, se la fan Bueno chicos, eso ha sido mi gracia No, así que el video musical de Selena Estoy muy contento Me ha gustado Sobre lo que me esperaba El sonido, el alcance, la letra Bueno Ya enterremos en detalle esas cosas Recordad que mañana mismo Va a ir el programa de Jimmy Kimmel Así que yo estaré atento a lo que diga Porque a esa espera Que lance otro single Que no creo que haga lo mismo Pero sí que dé detalles Sobre los próximos álbumes de G3 Lo demás es tarde Son hasta las media de la noche Y yo tengo que editar esto Para subirlo E irme a dormir Así que bueno Nos vemos Dejadme en el comentario Que os ha parecido la canción Y ya sabéis A tope con todo esto Adiós